Amar, obra de Dios, juguetita, pero que de luz, Amar, obra de Dios, amar, verdadero, pobre y yo, Amar, obra de Dios, amar, verdadero, pobre y yo, Amar, obra de Dios, amar, verdadero, pobre y yo, Amar, obra de Dios, amar, verdadero, pobre y yo, Amar, obra de Dios, amar, verdadero, pobre y yo, Amar, obra de Dios, amar, verdadero, pobre y yo, Gracias.